Ay, si no me digan que es lindo, me digan que es lindo LINDOS, 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 LINDOS LA UNION CARPETA LINDOS, CARPETA LINDOS Ahí hablan los envidiosos nomás por cabrón Somos los mejores amigos? Bueno, no los mejores, pero nunca se va a acabar esta huella loco Yo me culeaba a la Kimberly, cagaba a Tommy La Kimberly era mi hermano